Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, que tengan muy hermoso un día. Y ahorita viene a dejar aquí allá de ir a la escuela. Voy a ir para la casa. Pues empieza el día. Hoy amaneció lloviendo. Está haciendo mucho frío. Este clima. Por ratitos está frío, por ratitos está caliente y así. Pero ya está haciendo mucho frío y con lluvia. Espero que eso no lo detenga. Vamos a seguir. Hoy tengo mucho de hacer. Creo que... A decorar el baño de arriba. Para Navidad, porque no lo he decorado. No le voy a poner muchas cosas, sino que unas cuantas cositas. Pero quiero ponerle algo. Para que se vea bonito. Quiero limpiar toda la casa, porque quiero hacerles el house tour. Y pues eso es lo que voy a hacer hoy. Creo que más lo que voy a limpiar es como el baño y pues el cuarto. Mi cuarto, lo demás está todo limpio. Siempre que vengo a dejar allá de él, me traigo a Blackie. Pero como aquí nomás, aquí en las puras callecitas, acá pequeñas. No es como así que mucho tráfico. Pero a ella le gusta ir así como que le pegue el aire. Les digo que quiero limpiar bien la casa porque les quiero hacer el house tour. ¿Verdad que lo quieren ver o no? Comenten, ¿me quieren que les haga el house tour? Y voy a tratar de, al final de este video, dejarles la ganadora del sorteo. Del sorteo de, de la, del suéter de St. Jude's. Voy a dejar el nombre o el nombre de la ganadora o el ganador en, al final del video. Este, voy a dejar el nombre ahí. De quien ganó. Para que se ponga en contacto conmigo. Y, este, pues ver que es lo que va a pedir en, en la página de St. Jude's. Yo le voy a mandar el link y pues ahí la persona va a escoger que quiere. Así que, no se les olvide que al final del video va a estar el ganador o ganadora del sorteo. Que era de, del suéter de St. Jude's. Ya estoy aquí en casa. Ah, miren. Pues no hay mucho, miren. No es como que hay mucho desorden. No está tan, tan, tan sucio. No está tan sucio. Pero, darle una limpiadita. Voy a apagar las luces porque están encendidas. Yo apago esta y le enciendo la otra de arriba nomás. No es como que esté tan sucio. Pero, sí quiero darle como una limpiada a toda, toda la casa. Como limpiar como todas las, las persianas. Pues todos los videos de las ventanas. Por un lado de adentro. Por fuera no, porque está lloviendo. Y la misma cosa va a dar si las limpio o no. Porque se ensucian. Parece que llueve tierra. Porque se, de mucha, mucha, mucha tierra. Para, pues así. Pues abrir todas las ventanas. Porque como no hay sol. Está bien oscuro. Aunque abra las ventanas uno. Las persianas. Pues no se ve. Se ve oscuro. Miren, si apago la, si apago la luz. Está súper, súper oscuro. Miren. Bien, bien oscuro. Alguien me está hablando. Bueno, vamos a empezar el día. Voy a tomarme un chocolate. Saben que yo no tomo café, ¿verdad? Para ponerme a limpiar. Así que las veo al ratito. Hola, miren. Quiero mostrarles que ando aquí. Limpiando el baño. Ando limpiando. Quiero ponerle la decoración de Navidad. Porque aún no lo he hecho. Y por eso ando limpiando acá. Más en la tarde tengo un, este. Ay, eso suena. Es el, el fen que está encendido. Bueno, Yadiel va a cantar en la escuela. Tengo que ir. Quiero aprurarme para terminar. Y tener tiempo de arreglarme un poquito. Yadiel ya se va a meter a bañar. Más yo andaba aquí limpiando el baño. Ya fue por ellos a la escuela. Estaba limpiando. Miren, yo lo tengo todo limpio. Se los voy a mostrar. Todo, todo, todo está limpio. Bueno, no he limpiado el piso. Pero lo demás ya lo limpie todo. Todo acá arriba. Acá. Los lavamanos. Acá está el otro. Ya limpio. Yo siempre tengo aquí esto que es con el que me lavo la cara. Y así. Ya limpie el espejo. Todo. La tina ya está limpia también. Ya limpia ya el, el shower. Y voy a quitar los cuadros esos. Para poner algo diferente. Por ahorita para navidad. Ay, esto como que lo enfoca mucho. Eso es lo que voy a hacer. Y sí. Así andamos el día de hoy. Así andamos el día de hoy. No les había grabado. Ay, disculpen. Miren. Así ando. Y así ando. Con, con estos de hacer ejercicio. Y mi blusa toda manchada. Así una camiseta toda viejita. Porque ando limpiando. Como les digo. Quiero apurarme para. Para ir a. Para arreglarme un poquito. Porque tenemos el. Y ayer va a cantar en la escuela. Pues por aquí andamos. Pues no creo que se los muestre ahorita. Como queda el baño decorado. Porque no los quiero. Como les digo. No les quiero aburrir con esta decoración. Nomás lo que les voy a hacer es como. Eso lo van a ver en el house tour. Así que. Pendientes. Y miren. Quiero mostrarles que. Me quedé con esta. Cadenita. Porque. Yo no soy mucho para las cadenas. Ah. Porque. Como que me hacen alergia. Bueno. Esta me la puse. Y hasta ahorita no me ha dado. No me ha hecho nada. Pero por eso no uso. Porque me dan alergia. Y. Y hasta aquí los aritos. Me dan alergia. Este. Pueden ser de oro. Plata. Fantasía. Lo que sea. Todo me da alergia. Y se me hace raro que esta. Pues no me ha hecho nada. Ojalá que no. Y me puse esta. Y ahorita. Pues no. Y no se les olvide que. Pues. Que ellos tienen el. El 25%. Ah. En la cajita de información. Yo les voy a dejar el link. Para que vayan. Y lo chequen. Ah. Para que regalen unida para navidad. Para su mamá. Su hermana. Su. Pues a su esposa también. Ah. Están muy muy bonitas. Y están económicas. No están así tan caras. Y recuerden que es oro. Es oro reciclado. Muy bonitos. Son de Ana Luisa. Bueno. Vamos a seguir. Bueno. Yo voy a seguir. ¿Verdad? Voy a seguir con. Pues la. La caja. La decoración. Voy a limpiar el piso. Así que. Pues. Las veo al rato. Ya que me. Ya que esté lista para. Para irnos para la escuela. Donde va a cantar ya. Dios. Las veo al ratito. Bye. Miren. Mi ordenado. Mi cama. Porque aquí el baño también no se los he mostrado. Es el baño de. Pues de acá de los otros cuartos arriba. Miren. La cama no la. No la he ordenado. Como les digo. Ando limpiando todo. Para. Para grabar el house tour. Ese lo grabo mañana. Miren. Para aquí. Para la entrada. Donde pongo las llaves. Compré esto que dice Joy. Y compré también ese. Que es como un perrito. Una casa. No es un hogar. Si no hay un perro. Eso dice. Y le puse el letrero que dice Joy. Ya nos vamos al. Y ayer va a cantar. Vamos para un concierto. Ah. Sí. Un concierto. Aquí está. Don Juan. Ya anda bien. Cambiado. Y ayer. No. No los zapatos. No mi amor. Otros zapatos. Miren. Aquí va ayer ya. Bien guapo. ¿Verdad? Ajá. ¿Sí? ¿Va a bien guapo? Ajá. Va a ir. Va a cantar. Ahí se los grabo. Ahí los vamos. Porque dijeron que a las. Dijeron que a las. Cinco y media. Ya son las cinco. Así que vamos a ir antes. Porque ya hace mucho tráfico. ¿Cómo? Vamos aquí. Está bien oscuro. Apenas a las 5.19. Bien temprano, ¿verdad? Si hace mucho. A las 5. Sí. Oscuro. Está oscuro. Oscuro. Que el IGB. Pero bueno. Por el clima y el cambio de horario. Y no me ha dado alergia. Les dije que. Que soy alérgica a estas cositas. Y no. No me ha dado hasta ahorita. Ya me ha dado por mucho tiempo. Y no. No me dieron alergia. Porque así me da. Me da alergia. El oro. La fantasía. Todo. Me da como. Me dan como ronchitas. Yo digo que es alergia. No sé. Soy alérgica a lo caro de. Si no me estaba de fantasía. Me da. No al otro. No al otro atrás. Ya les grabo. Ya que estemos allá. ¿No? A ver. Sí. Yadiel va allá atrás. ¿No se ve? Ahí está. Allá se ve. Ya se ve. Ya se ve. Va a haber mucho tráfico aquí. Estamos aquí en la fila. Aquí está Yadiel. Hola. Estamos esperando. A Yanny se va para guiar el carro. Estamos. Poster parqueo. Porque hay mucho. Pues ya está la fila. Aquí en la fila que estoy. Es para dejar los niños en la cafetería. En la librería. En la librería. Ajá. Y la otra es para entrar allá. Donde va a ser el. Van a cantar. Pero no sé. A ver. Ahorita llega Yanny. Ay, mena. Ahí está Yadiel. Yadiel. Andas bien guapo. ¿Sí? Sí. Ya estamos aquí esperando. Sentados. Esperando, sí. I know, right? Les voy a mostrar. Él va a cantar allá enfrente. No, seriously. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Feliz Navidad!